32.00 Dorado mañana para hoy viernes 22 de abril nos acompaña los delegados del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría de Estatal de Gobierno y la Lotería de Bogotá con su autorización juegan las baroteras recargue su billete virtual en todos los puntos paga todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación sucursal virtual y además de jugar y ganar con el chance podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas muy atentos el número ganador es el 2-0-8-0-20-80 delegado por favor me confirma si este resultado es correcto si es correcto el resultado felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance legal en paga todo, paga todo para todo